¿Cuándo llegabas te reconocían? Sí, claro, el noticiero llega a todos los noticieros. Y además tú eres, pues, yo te he dicho que eres la mujer más poderosa de los noticieros. Estaban muy contentos, muy emocionados, ¿no? El recibimiento siempre fue caluroso, en todos, en todos los puntos en los que llegamos, sí. Y entonces, es que tengo tantas preguntas para ti. Te iba a preguntar, ahora que decías, este, Ajanga Itzi, ahora que decías presente, te iba a preguntar por tus clases, ¿sigues enseñando? Sí, esta semana comienza la universidad. No, no tengo planes de dejar la universidad. Me gusta, me gusta el contacto académico, me gusta el contacto con los chicos. Porque hace años estás enseñando. Estoy enseñando desde el año 2000 en la UPC. Y de verdad me gusta, sé, y de verdad desde aquí, mis disculpas a la universidad. El ciclo pasado fue muy accidentado por esto. Porque has estado faltando, lógico. He estado viajando, no he podido estar con los chicos como quisiera, pero a mí ellos me dan muchísimo. Sus inquietudes, la manera en que ven el mundo, me ayudan, me ayudan a sentirme joven, si quieres. Y siempre actualizada con esto. Y el contacto, preparar una clase no es algo sencillo, ¿no? No, y además sí. Hay que documentarse, hay que leer mucho. Y es una cosa que no me gustaría dejar de hacer. Y cuando uno es empeñoso es peor, pues porque tienes sentimientos de culpa si no lo haces bien. Si no lo haces bien, sí. Tú también has sido profe. Sí, pero a mí me pasó eso, pues que llegó un momento en que ya no tenía tanto tiempo, y entonces yo era de leer el examen, pues no de pasar por allá. A mí también me gusta leer todo y hago anotaciones en el costadito. Claro, es que cuando éramos alumnas queríamos que el profesor lea, pues yo pienso yo. Y es lo justo, lo que se merece a los alumnos, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, entonces, la universidad, ¿ahí enseñas televisión? Enseño Introducción al Periodismo, que es un curso que me encanta. Me encanta Introducción. Y estoy enseñando ahora Lenguaje Periodístico Televisivo, que es un curso introductorio al lenguaje de la nota periodística en tele. Claro, ya. ¿Y el noticiero por siempre? El noticiero, bien, sí, bien. Tranquila. En una nueva etapa. El noticiero es... Tus parejas, ¿qué ha pasado con tus parejas? Bueno, en Twitter, pues también ya, Raúl Tola sabemos que... Raúl tomó la decisión en su momento de irse, mucho antes de que saliera del canal, y esto es bueno aclararlo, mucho antes de que él no renovara contrato con el canal, ya había dejado el noticiero, porque quería dedicarse solo a Cuarto Poder. Bueno, él lo había dicho, además que él ya no quería ser noticiero, yo me acuerdo que me lo dijo antes, pero bueno, ahora ha vuelto al noticiero. Ahora ha vuelto al noticiero, pero bueno, en su momento, él dijo me voy a Cuarto Poder y dejó el noticiero, eso fue durante la campaña electoral. Después, bueno, llegó Cristian y ahora ya Cristian no está. ¿Qué pasó con Cristian? Mira, yo sobre ese tema en particular, sí te pediría guardarme el comentario, porque creo que le corresponde al propio Cristian, o que en este caso le correspondería a la dirección del canal, si es que se le preguntara o se le tuviera que preguntar a alguien, creo que le corresponde a esas instancias. Lo que sí te puedo decir es que yo aprecio mucho a Cristian, en lo personal y en lo profesional. He hablado con él, le he escrito un correo, que me ha tenido la gentileza de responder, en tono muy cariñoso, muy afectuoso, porque yo separo las cosas. Yo valoro a las personas, a Cristian lo quiero de verdad, y en muy poco tiempo desarrollamos una muy buena química y creo que es un profesional talentoso y que en cualquier momento veremos en la televisión. Seguramente, y como bien dices, él tiene que explicar las cosas. Si es que quiere hacerlo, la pregunta es para él. Sí, porque a veces hay periodistas que explican cosas por otros y cuando no lo son. No, a mí no me gusta hablar, salvo que hubiese una situación que me pueda afectar, donde yo sí creo que hay que aclarar las cosas. Claro, cuando has hecho esa aclaración, has separado, ¿quiere decir que a Tola no le tenías el mismo sueño que a Cristian? No, claro que sí. Ah, ya. Claro, con Tola yo trabajé muchísimos años. Sí, han estado muchos años de pareja. Pero con Cristian pasó una cosa muy bonita, que en poco tiempo desarrollamos una... Es un tema de química. Sí, claro. Y le agarré un cariño el loco bailaba flamenco en los cortes comerciales. ¿Yo qué te puedo decir sobre eso? Te creo. Y teníamos muchas cosas en común. Bueno, pero como tú dices, pasan cosas y son los protagonistas los que tienen que explicarlo. Y así es, los protagonistas que expliquen eso, y yo desde aquí le mando un besote a Cristian y los mejores... Claro, y ahora está con René Gastelumenio. Y ahora está muy bien. Me gusta René, lo está haciendo bien. No, además tiene la experiencia, es un reportero de investigación de mucho tiempo en Cuarto Poder. Claro, es distinto pasar de reportero a leer el famoso teleprompter. Al grado al estudio, sí. Sí, claro, pero igual está aprendiendo muy rápido, ¿no? Sí, claro, y no dudo que es un tema de práctica, de oficio. Exacto. Pero bueno, a tu lado tiene una buena compañera, Mávila. Aquí en Twitter te está diciendo, Antony Monserrat, te dice, Mávila y Federico el dúo Dinamita. Bueno, estuvieron en la... Bueno, alguna vez, claro, Federico reemplazó... Yo trabajé, empecé en la conducción con Federico. Claro, y además has estado en las fiestas patrias. Sí, hemos estado con Federico el 28 de julio, conduciendo el programa. Y además, en alguna ocasión él ha reemplazado a Raúl también. Y sí, a mí me encanta trabajar con Federico, siempre es un placer el señor Salazar, tener al lado al señor Salazar. Después, muy culto, muy divertido. Es demasiado divertido. Que te saca, pero así, te sorprende. Muy, muy lindo, ¿no? Además, es como tú dices, ocurrente, rápidamente. Muy, muy rápido. Yo te voy a contar, te puedo contar una anécdota después, cuando regresemos con Federico. No, pero ahora, cuéntame. Ahora, bueno, cuando yo empecé a leer noticias, hace un montón de tiempo, en primera edición, Mijal Patzel y yo leíamos las noticias y Sol y él hacían las entrevistas en el programa. Éramos cuatro presentadores. ¿En dónde? En primera edición de hace un montón de tiempo. O sea, en el noticiero de la mañana. De la mañana, cuando Sol trabajaba con Federico y era una súper duplica. Claro, claro, claro. Bueno, yo me acuerdo que empezaba pues toda nerviosona, así como René ahora, de repente, ¿no? Puedes sentir la necesidad de hacerse primero al espacio del estudio. Entonces, yo, y en eso, Federico, me empieza a pasar la voz. Y yo, concentradísima, que tenía que leer y que imprimir todo el sentido de la nota. Y en eso, y volteo y Federico, se empieza a apretar un muñequito. Un muñequito que lo tenía prendido acá como prendedor. Y el muñequito hacía, chorraba, botaba agua, ¿ya? Entonces, yo, Federico, y yo estaba totalmente concentrada y él, en el momento más oportuno, me hacía voltear a ver el muñequito. Entonces, lograba relajarme al final, ¿ya? Al final, lograba relajarme. Pero creo que hay que decir, relájate. Creo que ese era el mensaje, creo que ese era el mensaje. Sí, sí, sí. Oye, Federico tiene que venir acá, dicho ese paso. Es que se levanta tan, se levanta muy temprano. Sí, 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 pero le tienes que conocer. Él amanece, él creo que se levanta cuando yo me acuesto. Claro, porque ustedes, en los noticieros de la mañana, se levantan a las 3. Es una locura. Andrés Yerena te está preguntando si es verdad que la desembocadura del río Amazonas tiene la distancia de Lima a Huancayo. La desembocadura, a ver, es medio complicada la desembocadura, porque en realidad el Amazonas no es que sea un solo canal que llega al Atlántico. Se abre, es un delta, ¿no? Y en este delta se forma una isla gigante, que es la isla Marayó. Y yo creo que la distancia podría ser mayor, ¿ah? Si la mides desde que empieza la división de los ríos. Entonces, sí, cuando sobrevuelas esta isla, sí te puedes dar cuenta que hay los cañitos que van saliendo. Ah, interesante. Que van saliendo, claro. Y además, por acá hay una salida, en la zona donde se forman estas olas enormes, que son muy largas, barrosas, que se llaman pororocas, que son fenómenos naturales también. Pororocas. Pororocas, se llama, que es una cosa medio cataclísmica, ¿no? Y por el otro lado, por donde nosotros hemos ido a darle el encuentro, digamos, a lo que ya viene a ser la caída suave de la pororocas, es bordear esta isla, ¿no? Entonces es difícil. Tú has bordeado la isla. Yo la he bordeado, por un tema de coyuntura y de tiempo. Claro, de cuidado, además. Sí, porque es difícil. ¿Y en qué momento, Mavi, la huerta, se es una pororoca? ¿En qué momento soy cataclísmica? ¿En qué momento sales así, como cuando te relaja, Federico, sales de tu tranquilidad y aparente... Bueno, yo creo que sí eres una mujer serena, pero ¿en qué momento...? ¿Me relajo? ¿O me estás preguntando por el relajo? No, no, ¿en qué momento eres una pororoca? Por la explosión. Sí, por la explosión. Por la explosión a cada rato. Es un problema eso. Pregúntale a mi esposo. Sí. Sí, es que yo soy de las que no sale algo bien y estoy, pero friega y friega y friega y friega y friega y puedo ser de verdad muy cargosa. O sea, ¿puede ser un dedo? Puedo ser un dedo, muy cargosa y muy explosiva. Si estoy tensa y me tocas... ¡Ah! ¿No? Claro. Soy renegona. Mira que eres la primera a la que se lo digo, de verdad. Aquí donde me ven, detrás de esta carita de que no mando... No, sí, puedo ser muy renegona y soy muy jodida conmigo misma, de repente demasiado. Entonces quisiera poder tener una seguridad mayor. O sea, eres de las que agarra el látigo y clave, te flagela. Sí, te lo juro, no he podido controlar eso todavía. No, pero deja el látigo, eso no viene de la iglesia. Sí, no sé, es un tema de formación. Sí, yo sé. ¿Qué puedes hacer con eso? Nada, pues arrodillarnos y latiarnos tampoco. Y Roberto es maravilloso, de verdad, él es mi mejor compañero, ¿no? Él te quita el látigo. Sí, 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 claro. Te estoy imaginando en las noches, ¿dónde está mi látigo? Y Roberto ahí, Mávila, espérate. No, ya, imagina, hasta yo, hasta yo me estoy poniendo. Mávila, ya se está roja. Bueno, vamos a ir con el látigo. Con la historia del látigo. Eres brava, muchacha. Ves que eres una pororoca. Sí, sí, soy una pororoca, de verdad. Pero mejor explotar con otros tipos de látigos. No. Digo yo, además, bueno, ya después de la pausa te comento, voy a ir a un breve receso, 11 y 35. Estoy con Mávila Huertas, ya venimos.